Estamos trabajando en Villa Bosch, estamos en un caso muy particular porque muchas veces cuando uno tiene que sentirse protegido y ve un patrullero cerca o ve un oficial de la policía cerca es cuando más seguro se siente y en este caso todo lo contrario, porque a este vecino lo asaltan personas que estaban vestidas de oficial de policía. Cuatro personas que llegaron hasta su casa y simularon un allanamiento, claro, tenían el dato de que este hombre no estaba, entonces con total impunidad, fíjate, primero destrozaron la puerta de entrada, en los videos lo vamos a ver claramente, como ellos tenían la campera donde se identificaban, rompen esta puerta, rompen la puerta principal de la casa que es de madera, la destrozan, y después empiezan a ir directamente a las habitaciones, una habitación donde también tendrían algún dato, Antonio, porque fueron puntualmente a donde estaba el dinero. Pero nosotros ahora vemos muchas cosas embaladas porque este vecino no es la segunda vez, fíjate, le revisaron todo el placar hasta que encontraron la plata. Este vecino no es la primera vez que pasa por un robo similar porque esta vez fueron disfrazados de policías, pero hace poco tiempo también eran empleados de una empresa de cable, entonces, harto de toda esta situación y viendo que ya lo tomaron de punto, lo que está haciendo en este momento es embalar porque tiene que dejar su casa. Bueno, Rubén, buenos días, la verdad es que insólito lo que te termina pasando, delincuentes vestidos de policía. Sí, sí, la verdad que... buenas tardes. Sorprendente porque yo no estaba en casa, esta misma gente porque, es más, cuando viene científica me dice esto es la misma gente, entró al mismo lugar que... ¿Mismo grupo de personas? ¿Cómo? ¿Mismo grupo de personas pero distinto a la disfraz? Eran cuatro personas como la otra vez, solo que la otra vez no había cámara, fue el 3 de mayo del 2021, entraron con cables de una empresa de cablevisión, subieron y rompieron ambas puertas, esa de adelante y de atrás, bueno, se llevaron televisores, se llevaron mucha ropa, yo soy un vendedor, soy un viajante, tengo el dinero del uso diario o a lo sumo un pequeño ahorro y bueno, llevaron mucha ropa, llevaron televisores, este grupo que siempre la cabeza visible es un señor que es un drogadicto que siempre paraba en la vida. ¿Cómo en esos videos lo identificaste? ¿Cómo? Por los videos los identificaste, al menos a uno de ellos. Claro, no, claro, lo identifiqué porque aparte en su portal de Facebook, la historia es cortita, él decía que me lo iba a hacer, es más, dijo que lo iba a hacer de policía, lo pone en el Facebook, prepárate, cuida la vida, cuida la casa, ¿y a qué obedece esto? ¿A qué obedece? Que después del primer robo, después del primer robo, donde hay gente que lo conoció y que alguna no se no pudo declarar, él sube, sube en su Facebook, en un cumpleaños que le hace a su hija en una placita, ropa mía y zapatilla mía. Yo lo incorporé a la denuncia, el señor fue allanado, yo lo que quiero destacar, que en este caso la gente de la comisaría y en aquel caso la otra comisaría, el trato fue excelente, comprometido, siempre estuvieron a mi disposición, al señor se lo allanó, le encontraron las pertenencias, fueron y después lo soltó el fiscal. Pero no está detenido. No, 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 la UFIS-EI del doctor Maximiliano Cáceres me dijo que no era suficiente, me hizo pasar por el mochorno de decirme venga a probarse la zapatilla, no sabemos si es suya, y se la dejó la zapatilla. Y era todo... Cuatro personas, ¿no? Por lo menos, Carlos, te escuchamos. Cuatro personas. Y ahora, cuando entran en la cámara, yo identifico, identifico que es uno de ellos, aunque están tapados. Bueno, hicimos la correspondiente denuncia. Sí, te escuchamos. ¿Me escuchás, Rubén? Buen día. La pregunta es simple. ¿El mismo tipo que te entra vestido de operario de una empresa de cable es el mismo que te entra disfrazado de policía para vos? ¿Es la misma persona? Sí, sí. Es la misma persona, aparte en el Facebook de él. El señor se llama Leandro Salvador Santiago Boto. Ah, tenés nombre y todo. Es un delincuente, un masculino. Fue llenado en la denuncia anterior. O sea que... Sí, está en la denuncia anterior y él dijo, te voy a volver a entrar, dijo. ¿Porque lo denunciaste? ¿Te dijo que te amenazó? Claro, porque me dijo que el hijo de él tuvo que sufrir el allanamiento y que fuera llevado por la esposa, que estuvo detenido solo 24 horas y liberado por la UFIS-6. Ahora... En ambos casos, la policía se porta excelente con toda la limitación de recursos que tiene, pero el trabajo se hizo y yo estuve apoyándolo. Yo acá tengo la foto, yo acá tengo la foto, sin mostrar el DNI, por supuesto, del señor este, Leandro Martelli, que yo le voy a decir cuál es la metodología que roba. En la parte de abajo se ve mi zapatilla cuando yo la compro en mayo del 2020. En la parte de arriba, el 18 de noviembre del 2021, en el cumpleaños de la hija en una plaza de casero, él exhibe la zapatilla que después son la misma. ¿No es cierto? O sea, este señor, el modo operandi es que trabaja de remisería irregular. Yo te quiero decir algo para cerrar esta primera parte. Estamos hablando de una banda muy pesada porque llegan con chalecos de la policía, con camperas de la policía federal, con ariete, el ariete no se consigue en un supermercado, es un ariete que usan las fuerzas especiales para rompir en domicilios, entran armados y entran con la logística de saber qué había en cada lugar de la casa. La verdad es que como destrozaron todo, da...